Para muchos representan una imagen de sabiduría y ternura. Sin embargo, los adultos mayores son uno de los sectores de la población que tiene los mayores niveles de violencia física en Chile. Según un estudio de la ONG Activa, en 2011 las agresiones subieron un 38,8% en comparación con el año anterior y se registraron 2.354 casos en todo el país. Mayoritariamente identifican a sus hijos como agresores, a veces a sus hermanos, a veces al cónyuge, etc. Y las características fundamentales son aquellos que sufren la mayor precariedad. Las comunas con mayores niveles de violencia física hacia los adultos mayores son Arica, La Pintana, Pudahuel y Puerto Montt. Con el paso de los años, las personas reconocen que muchas veces dependen de terceros y que no siempre se les trata de buena forma. No he tenido problemas, no, estoy bien. Vivo con mi hija y no, hasta aquí he estado bien porque soy una persona activa todavía. Uno no está allá para estar peleando, con ellos andamos así, imagínense. Para la ONG Activa es fundamental entregarle mayores facultades y recursos al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Así se podrían impulsar nuevos programas para la protección y el cuidado de este sector de la población. Rodrigo Guerra, CNN Chile.